No cabemos tú y yo, es muy angosto para los dos No me sigas que te voy a empujar, a tu lado, mi lado, no puedes estar Cuidar no te hace más fuerte, no te sigo la corriente, esta vez ¿Quién ríe ahora tú o yo? Es muy tarde para los dos Ya no te oigo, no voy a caer, no quiero que a mi lado estés No, 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 no Cuidar no te hace más fuerte, no te sigo la corriente, esta vez Basta de hablarme así Basta de hablarme así Ya basta de hablarme así Basta de hablarme así Basta de hablarme así ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!